Nonagésimo aniversario de la Biblioteca del Poder Legislativo. Un verdadero centro bibliográfico referente para el Parlamento y para el país. Una biblioteca que además de brindar sus servicios a varias generaciones de legisladores, ha puesto sus colecciones a disposición del público en general. Conmemoración de los 90 años de la Biblioteca del Poder Legislativo. Domingo 25 de agosto a las 21.